El occidente volvió a vivir un episodio de tragedia luego del sismo de 6.4 grados en la escala Richter que afectó a 12 departamentos del país, en especial San Marcos. El desastre ocurrió a las 5 de la mañana con 24 minutos de lunes. De acuerdo con las primeras noticias, el epicentro fue en las costas de Tapachula, Chiapas, México. El Instituto Sismológico Mexicano reveló la intensidad en 6.9 grados Richter, pero el Servicio Sismológico de Estados Unidos lo elevó en 7.1. Hasta el momento, las autoridades guatemaltecas reportan una persona fallecida oficialmente y dos más extraoficialmente. Además, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que hubo 99 heridos, alrededor de 115 viviendas dañadas y 20.000 afectados. Hasta las 7 de la noche, el INSI Boomer registró 10 réplicas, mientras que el Ministerio de Comunicación reportó varios derrumbes en 10 rutas del país. Los residentes de San Marcos aún se recuperaban de aquel terremoto devastador de 7.4 grados Richter que azotó el territorio el 7 de noviembre del 2012, el cual cobró la vida de 42 personas y afectó a más de 200.000 pobladores.